¡Suscríbete! Malito, mentiroso, recurrente y cobarde Fuera de aquí No quiero verte, te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más basura ¿Quiénes son ustedes? La bailarita de la tigresa Nosotras somos las muñecas de la tele Y ese que hacían suavecito, ¿ya no lo hacía? Ella, ella es A ver, a ver, a ver Sabrosito Qué bonito, qué bonito Pero hay un tumulto de gente, no sé, que quiere... Diciendo de que son las muñecas de la tele Y a mí no me parece correcto Mira, te cuento que nos quieren imitar, ¿ah? Pero somos únicas Son únicas Vamos a hacerlas pasar Vamos a hacerlas pasar Pero tengo un paso más atrás Porque una es recontra gorda Un poquito más atrás Porque viene un camión ¿Qué pasa? Las que dicen ser las muñecas de la tele Fuera de aquí No quiero verte No me entiendes Fuera de aquí Bien, que esto baila muy bien, ¿ah? Malito, mentiroso, recurrente y cobarde Fuera de aquí No quiero verte No me entiendes Fuera de aquí Estas sí son Bien, 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 bien ¡Fuera! ¿Ustedes quiénes son? Sí, ¿quiénes somos? Las chicas del Telo Y venimos con su gaseosa incluida Es que es lo único que les voy a contar a ellas Pues lo único Tú callas, yo no una gaseosa Escucha y escucha ¿Cómo es? ¿Ustedes quiénes son? ¡Aceitito! ¡Ya está bien! Con todo, con todo Escúchame, escúchame Fuera de aquí No quiero verte, basura Ya, tú eres el cacho Así no es la canción Así no es Está muy equivocada Ay, así es la canción Vamos a hacer una cosa Vamos a tomar asiento Acomoda bien el sillón, por favor A tomar Tómenle asiento Vamos aquí a conversar Por favor, cuidado con quien tiene Esta chica es la más sexy de todas ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es preciosura? Lizeth Campano Hidalgo Lizeth Campano Hidalgo ¿El tuyo? Bueno, yo soy Ni sé con quien anciano salgo Ni sé con quien... Salud patasaycos Ni sé con quien anciano salgo Muy bonito ¿Cuál es tu chapita? Tú de repente en casa Tu novio, tu esposo ¿Algún amigo? O en familia O los amigos ¿Alguien te dice alguna palabrita con cariño? ¿Tu chapita cuál es? Bueno, mis... Mis amigos de confianza me dicen lichi ¿Cómo? Mis amigos de confianza me dicen lichi Tus amigos de confianza te dicen lichi ¿Y tus abuelitos de confianza cómo te dicen lichi? Ay, a mí no me dicen ni lichi No te dicen ni lichi Nada, nada, nada Nada, nada Abuelichi La viejichi, la viejichi Ustedes la están rompiendo por todo el Perú Y he tenido la oportunidad de ir a verlas, a gozar ¿Tú tienes de repente algún paso que le hayas puesto un nombre? ¿O solamente hay un paso que te identifica? De hecho hay un pasito que identifica a cada una de las muñecas A cada una de las muñecas Claro que sí A ver, vamos a observar el pasito que identifica a cada una de las muñecas de la tera ¡Pasa viejichi, viejichi! Bien, bien, bien Son igualitas, bailan igual ¡Eso! ¡Pare, pare, 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 pare! Un ratito, pare, maestro, pare Esa es la artritis, ¿no? Este, Lina, Anita Bien, muy bien Ay, ¿cómo? ¿Cómo? Tienes que saber identificar quién es la verdadera No, ya, ya sé Yo, porque soy más bonita Tenguen, por favor, carita con arruguita para ver quiénes son Son igualitas Igualitas Yo las he visto animar y animan, pero sí muy recuentrasensuales ¡Hijita! ¡Hijita! Utiliza una manera de impostación ¡Hijita, échate tu cremita, tu cremita! ¡Vamos a ver! ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡El público maravilloso! ¡Qué buen día! A tu cremita, hijita, échate tu desodorante, cremita, profunda y todo ¡Ahí está! Al negocio, al negocio, al negocio Bastante ¡Eso! ¡Qué chico! Pánfila, qué bien ¡Muy bien! ¡Hijita, anima como yo la polastria! ¡Anima como yo la polastria! ¡Cuatro, otro, otro, otro! ¡Ay, saludos! ¡Ya me lo he visto! ¡Gotitos! Ustedes van a ver las muñecas en la tele y Juanito ¡Cepillín, Cepillín! ¡Cepillín, Cepillín! ¿Cuál es su nombre? Me llamo Joanny Vegas ¿Tu nombre es Joanny Vegas? ¡Claro! ¿Tu nombre cuál es? Yo, claro, a mí nadie me ruega A ti nadie te ruega Nadie te ruega También con todo No es que no es necesario No es necesario Me encanta tu sonrisa, tu risa Tu risa siempre sigue así La sonrisa es natural Es la naturalidad Ah, no es una sonrisa mentira Parece el aguarcayo con pelo negro Lo que pasa es que, Joanny, es la de los labios sensuales ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Cuidado a centrar el micro! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡Yo soy la sucesora de Teddy Guzmán! ¡Ah, sí! ¡Qué delancio! ¡A ver, anima, hijita, anima! ¿Cómo está el público? ¿Cómo está la gente de la U? ¡Cepillín, cepillín! ¿Cómo está la gente de la Alianza? A ver, ¿quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y cómo están los burtantes? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Eh, quita, yola, yola, yola! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Ah, claro! ¿Cómo están los ratoncitos que han venido hoy día? ¡Claro que sí! ¡Ratoncitos! ¡Se te perdió la bolita! ¿Qué pasó? Escúchame, ¿cuál es tu chapita? ¿Aquí las chicas se han puesto alguna chapita en tu casa, los muchachos por el barrio? Sí, este, en el grupo, bueno, cada una, como te repetimos, tenemos un... Así es, ¡claro que sí! Un pasito característico, ¿no? Y las muñecas se suelen caracterizar por moverse mucho en el escenario. Por moverse mucho en el escenario. Entonces a mí me dicen... En otros lugares también nos movemos bastante. ¿Cómo te dicen? En otras canchas, muchachos, comprenderás, la batidora humana. ¡Queda, queda! Te dicen la batidora humana. ¿Y a ti, Panfila? A mi Panfila Lapiorano. Ahí te dicen Panfila Lapiorano, nada más. ¿Sabes qué es la falsa, amigos? Vamos a ver, ¿por qué le dicen la batidora humana a Joan Rivera? ¡A Joan Rivera! ¡No se piensa, por favor! ¡Uuuu! 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 Oye, esa batidora es de una... de una velocidad. ¡Oh, no! ¡Sí! Una batidora humana, Joan y Vega. Eso Suficiente, maestro Párenme la música ahí nomás No hay más La gente me está pidiendo aquí Que nos anime solamente unos 15 segunditos Anima la presentación de la muñeca de la tele Ella, ella es la animadora del grupo Muy buenas noches Señoras y señores Estamos acá con la muñeca de la tele Con mucho amor y con mucho cariño Para todos ustedes Este 29 vamos a estar En el nuevo Chimbote Nuevo Chimbote En el estribo Señor Señor, qué lindo anima Visto cómo engureza la voz En realidad es la voz de otro cuerpo Es la voz de otro cuerpo Ahora vamos a escuchar la voz De la que dice ser la verdadera A ver, una animadita Así es, claro que sí A ver, a ver, a ver No se escucha Claro que sí ¿Quiénes son más cachudos? Tú o tu mujer El pelucón, el pelucón Peguen por favor ahí Cadáver con cadáver Para ver quién es lo original Ahí están Igualitas Juntas hacen una sola persona Síguense por favor